entonces verdad no el segundo, el segundo está ahí de barrel de barrel el segundo le sube el damage ponle ese de laser laser tengo el segundo el laser hay unos que le sube el damage también no, no, pero este no le sube nada, este le baja ah, pues no, no se lo pongo tengo los painers tapeados tengo un painer normal y un painer tapeado mira, pero esta pistola que pasó ah, que yo no la he desbloqueado espérate, espérate ah, me faltan seis, tengo que matar en seis partidas dos personas, deshecho con rifles, para desbloquear los attachments de la fara a ver esta pistola está durísima ya tengo la mp4 y la mp40 ese es un machín la mp40 vamos para encima de verdad, déjame hacer una pistola aquí rapidito pero lo que yo no entiendo es porque en la mp40 no me sale mas cosas tu sabes, el bar, el eso, esto, lo otro lo que me sale es el mp40 y esta pero mientras vayas desbloqueando te van saliendo oite oite pero si estoy haciendo un frío mi hija de puta este aquí elimina 10 enemigos tengo que eliminar tengo que eliminar 6 con rifles de asalto en 6 partidas 2 por cada partida deshecho ah, bueno pero eso es mejor hacerlo en cabrón si no te digo multiplayer no tengo que ir ya no x no 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 la de las balas, tienes que desbloquear la otra que tiene las balas de fuego y eso es hasta dura las incendiarias esta dura, tiene que seguir usándola para que vaya subiendo tiene que comprarte una, tiene que comprarte una mp40 y una xm4 por lo menos para que tú veas, en la tienda hay unas duras vamos para prisión, vamos para prisión, yo voy para el sótano, directo para el sótano vamos para atrás dale para atrás, dale para acá y ocho cabrón, te quedaste te quedaste tú eres loco el objetivo es eliminar el objetivo de la bautista vamos a hacerlo enemigo de UAV en frente enemigo de UAV en frente enemigo de UAV en frente no puede ser que este cabrón no hay que matar con una pistolita cabrón con una pistolita bro esta por ahí esta y ocho en la parte de este adentro de ese pasillito por ahí al otro lado, al otro lado por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por donde casi por ahí por ahí que iba a ir para atrás mano ah que tiene que haber ahí por ahí por ahí i'll get us up there por ahí por ahí jejejeje te asustes como la niña a este sube de puta no sé hay dos miedos mira aquí cabrón lo acabo de ver donde esta? llala llala esta por aquí cabrón sube de puta moving puede ser que se haya escapado ay cabrón que susto vamos a ver subió para el techo jejeje esta sube de puta esta sube de puta hacia arriba se va a ir hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo ya que está cabrón Estaba OK mismo. Dispare, a ver si se sube para el techo. Puta puta papi, está corriendo duro, duro de verdad. Está alisado. Donde yo lo pille, papi. Se escapó, yo creo que se escapó. No, arriba estaba yo. Arriba hay gente, sabes. Arriba hay gente. Ya voy para arriba. Dame chavo, dame chavo, dame chavo, dame chavo. Voy para el lodo, voy para el lodo, vente, 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 vente. Venerme de aquí, venerme de aquí, por favor. ¡Eh, eh, eh! ¿Tenemos un problema? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No, 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 fui yo, fui yo. No, papi, no me asustes, mani. ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh, caí gente, caí gente, caí gente! Él aquí. Va a comprar, va a comprar el lodo. ¿Dónde está el lodo? ¿Eres un...? ¿Dónde está el lodo? Sí ¡Vamos! ¿Eh? ¿El otro no sabía mejor? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡¿Dónde están?! ¡No, no, no, no! ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Hulo, papi! Y al lado papi lo que me dieron fue más típico Me rellenaron Ahí Déjame ver un pueblo de tiro Dímelo por uno Todo bien, todo muy bien Toma manito Estamos pegados Ah que animal Que es el gato Que es el gato Como este gato me mató Como este gato me mató Voy por ti hijo de puta ¿Ya sabes? Es el gato Y este gato Es el gato Dímelo 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 Mira, vamos a poner a esa gente Dímelo Ellos están abajo Casi me he puesto las patas Vamos a poner a esa gente Y ahí parece un discamper Que me mató Aquí, aquí Entró Entró Eh, cabrón Dale, dale Lo matate, lo matate Vamos a ir, cabrón Venga, venga, venga Venga, venga 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 Es un gringuito Mira, tengo bala Ven, ven Caje bala Mira Cogiste la pistola Cogiste la pistola mía Ahí Ahí Este Tiene gente Tiene gente Este varaja Vamos a ir Tiene gente ¿Dónde está? Dado Dado ¿Dónde están? Dado Dado ¡Dado Cogiste la pistola! Ah Ok Voy para arriba Tengo miedo Hay gente arriba en el techo, creo Aquí, aquí mate uno, aquí mate uno Ya no se me quedo pegado, voy a comprar un control, loco Va su esta mierda Era No se me quedo pegado No se me quedo pegado No se me quedo pegado, loco 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 No se me quedo pegado No se me quedo pegado